Intensas lluvias asociadas al huracán Beryl se prevén en la provincia de Granma. De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones serán más acentuadas en la zona montañosa y costera del litoral granmense. Ante este escenario, el sistema de recursos hidráulicos del territorio adopta medidas preventivas. Ya está activado el subgrupo en combustión reducida, como les decía anteriormente, que es el grupo de erección. Por supuesto, desde el día de ayer se puntualizaron las comunicaciones con las obras hidráulicas, propiamente con los telecorreos. Los embalses de la provincia de Granma cuentan con capacidad suficiente para enfrentar el fenómeno meteorológico. Las lluvias del mes de junio han incidido en la recuperación de los acuíferos, pero aún existe suficiente capacidad de llenado en sus presas. Hoy los embalses tienen capacidad de evacuación sin ningún tipo de problema. Así significa que hay cuatro embalses que están por encima del 90% de la capacidad llenado, los restos están en situaciones normales. Pudieramos estar hablando del embalse de Guisa, en el municipio del mismo nombre, el embalse de las villas de Iguaní, y los embalses de Vicana y derivadoras del mismo nombre en el municipio de Medialunano. Todos los otros embalses están por debajo del 70% de su capacidad llenado, o sea que tienen capacidad para transformar y evacuar las avenidas que puedan transitar. Con respecto al abasto de agua, también se prevén acciones en aras de garantizar el vital servicio. Se adopta la descentralización de los productos químicos para garantizar la desinfección del agua, que es la premisa fundamental. Se prioriza el saneamiento o el serviciado de las fosas, de las obstrucciones que también están identificadas, que están reportadas. Otras acciones son la comprobación del sistema de operación de los aliviaderos de compuerta de los embalses, la vigilancia de la cuenca del Cauto, que integra las provincias de las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba, y la apreciación temprana de los sistemas hidráulicos con alto nivel de llenado. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma.